¿Qué es la clindamicina masquetoconazol y para qué sirve? La clindamicina masquetoconazol es medicamento muy eficaz que sirve para tratar infecciones vaginales llamadas vaginosis bacterianas causadas por bacterias anaerobias como bacteroides fragilis. ¿Qué infecciones cura la clindamicina masquetoconazol? Se puede ocupar para tratar las siguientes infecciones. Infecciones vaginales bacterianas por microorganismos como la Moviluncus SPP y la Bacteroides fragilis. Candidiasis que es una infección vaginal por un hongo llamado Candidiasis albicans. Infecciones mixtas o vaginitis mixtas, infección causada por más de un tipo de microorganismo, generalmente vaginosis bacteriana ligada a vaginitis candidiasica. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana es una infección bacteriana que se produce cuando se pierde el equilibrio entre los diferentes tipos de bacterias saludables que están en la vagina y éstas se expanden. Es causada generalmente por una bacteria llamada Gardnerella vaginalis, que es el tipo de bacteria más común en la vagina. Cualquier factor que modifique el pH de la vagina, como las duchas vaginales o el uso de desodorantes vaginales y cualquier producto irritante, puede interferir en los niveles de las bacterias y generar una infección. ¿Cuál es el mecanismo de acción de clindamicina masquetoconazol? La combinación de la clindamicina y el quetoconazol surte una amplia cobertura de acciones antibacteriana y antimicótica que es eficaz para los casos de infecciones vaginales mixtas que es la causa más frecuente de vaginitis. El quetoconazol actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, bloqueándola de metilasa-14-alfa del lanosterol, dependiente del sistema citocromo P450 que es necesaria para convertir el lanosterol en ergosterol. En cuanto a la clindamicina actúa como bactericida pues se liga exclusivamente a la subunidad 50 siemens de los ribosomas bacterianos y suprime la síntesis de proteínas. ¿En qué presentación se encuentra y cómo se administra clindamicina masquetoconazol? Clindamicina masquetoconazol se puede encontrar en presentación de óvulos o crema, vía de administración vaginal, en paquetes con 1,3,6 o 7 comprimidos vaginales. Se debe de aplicar un comprimido por vía vagina una vez al día, durante los días indicados de tratamiento, es recomendable que sea durante la noche antes de acostarse. ¿Qué óvulos contienen clindamicina y ketoconazol? Tracaf, Lofimix, Cemisan, Tribagin, Colpostat, Trexenduo, Vaxiduo, Colpoven 3D, Mavicem, Clinquezol. ¿Cuáles son las contraindicaciones y advertencias de clindamicina masquetoconazol? Está contraindicado para las personas con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Durante el embarazo y la lactancia no existe evidencia de efectos delatéreos, sin embargo, su uso durante el mismo deberá restringirse en situaciones en que los beneficios justifiquen a los posibles riesgos. Es recomendable usar de preferencia las tabletas o la crema sin utilizar aplicador. Es recomendable no usar otros productos vaginales simultáneamente. Durante el tratamiento no se deben mantener relaciones sexuales, solo hasta que el tratamiento termine y la infección esté curada. El uso prolongado de este medicamento puede causar hipersensibilidad. Evitar duchas vaginales y uso de tampones. La clindamicina muestra resistencia cruzada con la lincomicina y efecto antagónico con eritromicina. ¿Cuáles son los efectos secundarios de clindamicina masquetoconazol? Clindamicina masquetoconazol puede llegar a producir pocas reacciones adversas que suelen desaparecer con la suspensión del tratamiento. Estas son Resequedad de la mucosa vaginal Irritación vulvar Prurito ¿Dónde comprar y qué precio tiene clindamicina y masquetoconazol? Lo podrás comprar en diferentes establecimientos en México tales como Farmacias de ahorro, Farmacias similares, Farmacias San Pablo, Prixt, Farmatodo, Farmacias Gi, Famalisto, Walmart, Smart Club, entre otros. El precio de este medicamento puede variar mucho dependiendo de la presentación y de la marca del producto oscila entre 60 a los 450 pesos mexicanos.